Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa, así me lo contaron. Mi nombre es Conrado Chávez y les tengo una entrevista que sin duda les va a encantar. Les voy a presentar a tres jóvenes talentos, porque Sinaloa tiene mucho talento y Wasabi Sinaloa no se queda atrás. Ellos son de Meritito Wasabi y me encuentro con... ¡Digastía Camacho! Pues ya vamos para cuatro años, tenemos tres años y medio y surgió la idea porque cuando yo me vine de Wasabi me metí con mi primo y después jalamos a mi hermano también. Pero ya con el nombre de Dinastía Camacho empezamos los tres ahí. Pues nuestra música es campirana, 100% sinaloense y para cualquier tipo de evento, boda, bautizos, divorcios, fiesta, lo que sea, cualquier fiesta que sea, hasta funerales hemos tocado. La verdad que estuvieron en el Teatro del Pueblo y les fue muy bien. ¿Quién nos fue a platicar de la experiencia de la invitación de la feria? ¿Cómo llegó a la feria ustedes chicos? En este año tuvimos mucha asistencia y nos fue muy bien, gracias a Dios. Pues los tres años que hemos estado, muy buena reacción del público y todo. ¿Con quién les gustaría hacer alguna colaboración, estar trabajando juntos? Pues la verdad yo tengo muchos a quien admirar. No sé, algún vestido con los Migueles son de los que me gustan más a mí en particular. No sé, los Pledes también. A ver también por acá, ¿qué nos gustaría trabajar chicos? Claro que sí, también por ahí con nuestros amigos de La Ventaja, un saludo para ellos. También podría haber una colaboración por ahí con ellos, con los Migueles de Miguel Montoya y por ahí también tal vez algo por ahí con los Medos Medos de la Sierra. Pues también está el Fidel de Marca Registrada y tenemos algo pendiente con él. En el 2019 va a venir el primer disco y van a venir videos también ahí para que escuchen temas inéditos, autoridad de un servidor y alguien que le quieran agradecer que siempre estuvo con ustedes desde un principio que creyó en ustedes, sigue plenamente. La verdad pues la familia, primero que nada la familia, muy agradecido con ellos porque todo el tiempo nos han apoyado. Al público también y muchos amigos que tenemos por ahí que nos apoyaron, que cuando recién empezamos iniciamos tocando el marisco y ahí se fue, nos fuimos conociendo un poco más. A Jorge Ramos de La Nueva Ranchera por todo el tiempo creer en nosotros y muchas gracias. Me gustaría que nos platicaras porque también por ahí me comentaron que te gusta componer canciones. Así es, así es, le hacemos la lucha, componer canciones para toda la gente. ¿Alguna canción de autoría? Así es, se llama ¿Por qué será? Para que lo esperen también en el próximo material discográfico. ¿Por qué será que tengo tanto que decirte? No puedo explicar, dime qué diablos me hiciste. Para no aguantar todo lo que estoy sintiendo, te quiero confesar. ¿Por qué será que yo me estoy volviendo loco y quiero arrancar a cumplirme todos mis antojos, de poder besar esos lindos labios rojos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Salo, ¿por qué será? Para que lo esperen. Me puse a hacer un collar para decirte te quiero, no me vayas a olvidar, a la horita del río me puse a considerar. El sol estaba cayendo cuando te lo regalé, dijiste que lindo siento, porque ahora sí soy mujer. No tenías quince años y apenas los dieciséis. Agradecemos a London Sport Bar por prestarnos tus instalaciones. Ellos son Inestaca Macho, yo soy Conrado Chávez y esto es Así me lo contaron. Oh, cortina de guildas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, cortina de guindas, las que estuvieron presentes en aquella noche de caricias. Oh, oh, oh.